...2018 en Uruguay, en la mansión del Gran Chaparral ubicada en Playa Verde, a partir de una orden de captura liberada por el juez federal argentino Ernesto Krepklak. El empresario sindicalista es investigado en Argentina por lavado de activos, desvío de fondos del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación de Argentina hacia el diario de La Plata Hoy y FM 92, que es propiedad además de la familia de Balcedo. En ese allanamiento tan recordado, recordemos que vimos la incautación por parte de la policía de autos de alta gama, de joyas, de armas de fuego, de animales exóticos que no se pueden comercializar, de 6 millones de dólares en efectivo distribuidos en dos cajas de seguridad, y así la justicia abrió una causa por tráfico de armas, contrabando y lavado de activos. La justicia entonces volvió además en esta semana a negarles la libertad condicional, que aborda la extradición en presión domiciliaria en nuestro país, en esa, decíamos, mansión, el Gran Chaparral en Playa Verde. Sin embargo, ellos dicen que son inocentes, que además la justicia uruguaya comitió irregularidades, y vamos a hablar de este tema justamente con la esposa de Marcelo Balcedo, con Paola Fiege. Buenos días, Paola, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Paola, bueno, ustedes han insistido en aguardar este proceso de extradición en libertad, sin embargo, la justicia una y otra vez les dice que no, porque hay posibilidad de fuga. Sí, a ver, no estoy de acuerdo, pero lo respeto. ¿Cómo, por qué alegan que podría haber una posibilidad de fuga? ¿Cómo podrían ustedes fugarse? Y mirá, eso no me corresponde responderte a mí. Sí, te vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, pero la respeto. Pero ¿por qué no estoy de acuerdo? Obviamente eso se está encargando mi abogado. Bien, tu abogado lo que dice es que hoy por hoy no es tan fácil, porque ustedes tienen los bienes congelados, de poder entonces irse al extranjero y poder fugar, que además tienen tres hijos pequeños. Bueno, a ver, obviamente no nos vamos a fugar, no nos interesa jugarnos, nosotros queremos con esto demostrar, porque la verdad a nosotros nos han tratado de todo lastimosamente y no nos han tratado como inocentes directamente desde el día uno, cuando hicieron el allanamiento en nuestras propiedades, de parte de la fiscalía, obviamente totalmente irregular, quiero aclarar eso, totalmente irregular el allanamiento a nuestra casa, todas las cosas que se incautaron no tenían orden, porque no tenían orden de incautación. No había orden. Los objetos materiales decís vos. Todo lo que se llevaron. La orden que tenían, que había dicho el juez, era de ubicación y detención. Nosotros estamos requeridos en Argentina por supuestos delitos económicos. ¿Sí? Lado activo se divide de fondos. Eso fue posterior, era toda la parte económica, que hoy en Argentina la causa esa se está cayendo, ¿sí? Porque obviamente es una causa armada, es todo un problema, un trasfondo político con el macrismo que hoy en día ya empezó a caerse en la época de Macri, porque es tan irregular la causa que se estaba cayendo y ahora obviamente sigue esos pasos, ¿no? Vuelvo a repetir, la Interpol y la policía que ingresó a mi domicilio no tenía orden de registro de mi domicilio, no tenía orden de incautación de mi domicilio. Lo único que tenían era una orden de ubicación y detención para decirnos, usted es Pablo Lafis, usted es Marcelo Balcedo, están requeridos por el Estado de Argentina, obviamente para, a ver, para tomarnos declaración indagatoria, ¿sí? Nosotros no estamos ni siquiera indagados en Argentina, no pudimos prestar declaración indagatoria, ¿sí? Lo que pasa es que al entrar al domicilio de ustedes descubrieron otras cosas. Claro, porque acá la causa se hacía contrabando, tráfico de armas. A ver, ¿cómo, perdón? Que acá en Uruguay la causa, digo, tiene que ver con contrabando, con tráfico de armas, un poco lo que decía Leo, ¿no? Al ingresar en el lavado de activos, claro. Una causa que no tiene, si ustedes leen la causa, no tiene ningún fundamento, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, nosotros nos acusan de contrabando, es verdad, ustedes lo saben, ¿no? Sí. Bueno, ¿ustedes sabían que ahora cambiaron la tipificación y dice que ya no es más contrabando? Ahora nos iniciaron una causa, como vieron que nosotros no contrabandeamos autos, ahora iniciaron una causa por tráfico, perdón, tráfico, sí, no, por infracción aduanera, perdón. Infracción aduanera, o sea, ¿de qué éramos? Contrabandistas ahora pasaron a que es una infracción aduanera, porque obviamente se dieron cuenta que nosotros nunca contrabandeamos autos, nosotros nunca lavamos dinero y nunca tampoco hicimos tráfico de armas. Bien, ¿ustedes pudieron comprobar eso? Por ejemplo, los animales exóticos que no se pueden comercializar y los tenían en la sacra. Los animales exóticos, los animales exóticos eran dos loros, ¿sí? Que vinieron a la puerta de mi casa y como los vi todos desplumados, los quise tener en mi casa, ¿sí? No, pero en aquel momento la lista de los animales exóticos eran otros, no eran solo dos loros. Eran llamas, llamas, alpacas, que eso hay en Uruguay, si ustedes recorren, inclusive en el colegio de mis hijos, Sí, pero está, yo tengo una llama en el fondo de mi casa, Paula. Está bien, pero vos no sé si tendrás la extensión de campo que tengo. No, está seguro que no, ni la voy a tener en mi vida. Bueno, sabía. Y ni un sindicalista de nuestro país tampoco. Si trabajás mucho por ahí lo tenés, mirá. No, no creo. Bueno, mirá, por ejemplo, hay un montón de gente, a ver, es fácil, busquen en internet, hay un montón de personas que tienen llamas para la venta porque tienen majada. Las llamas ahora están muy de moda en Uruguay, si lo averiguan. Es fácil, averigüen. Bien. Averigüen y se van a dar cuenta. Lo que estoy diciendo es que es fácil de demostrar. Salgamos de los animales, estamos viendo en imágenes ahora, Paula, no sé si vos lo podés ver porque la pantalla está dividida. Y estamos viendo cuando sacaban también los autos de alta gama, hablábamos de las armas, todos ustedes pudieron comprobar que no era por... Los autos, como te digo, los autos, los autos decían que nosotros los habíamos contrabandeados. ¿Qué significa esto? Que vino en un lugar obstártico los autos y los apoyamos en mi domicilio, ¿sí? Eso es lo que nos acusaban. Algo así, de contrabando de vehículos. Como se dieron cuenta de parte de la fiscalía, que viene mintiendo desde el día uno, se dieron cuenta de que no podían ir por ese lado, ¿qué hicieron? A ver, chicos, inventaron infracción aduanera. Es fácil, investiguen y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Está en la causa. Y en cuanto a lavado de activos, perdón, porque uno para llegar a tener lo que decías, una chacra con esas dimensiones, esa cantidad de autos de alta gama, las armas, ¿cómo pudieron comprobar? Porque la causa tiene también contrabando. Sí millones de dólares en la caja. Bueno, los millones de dólares, además, que es muchísima plata. A ver, lo que nosotros teníamos... ¿Cómo lo comprobaron? Es producto del trabajo de Marcelo de años. Marcelo es empresario. O sea, hay que saber bien la historia de Marcelo, ir para atrás. Lo que pasa es que nadie se tomó el trabajo, chicos, de investigar. Nadie fue para atrás para ver quién realmente era Marcelo Balcedo. No solamente lo que decían. Les vuelvo a repetir, doy parte de una operación en Argentina que hoy se está cayendo y se está demostrando... Bueno, más allá del tema político que decías, acá se investigó quién era, qué tipo de empresario. También se investigó, porque para Uruguay tener... No, no se investigó. Tener eso llama la atención, pero más de parte de un sindicalista, que además acá los cargos sindicales no se heredan, en Argentina sí, y lo heredó de su padre. En Argentina no se heredan los cargos, los cargos vos los tenés que ir a una elección. Bueno, pero quedó al lugar de su padre. Pero por una elección. ¿Qué tipo de elección? En Argentina lo que dicen es que se heredó ese cargo. No, y bueno, pero si ustedes investigan y van a ver cómo es el proceso eleccionario de un sindicato y se van a dar cuenta que es una mentira. Es fácil, hay que investigar. Bueno, ¿qué? ¿Y cuáles fueron, Paola, las respuestas de las...? A ver, chicos, chicos, lavados de activos, una persona que tiene dinero en un cofre no es lavado de activos. Salvo que tengas un lavarropas al lado, no es lavado de activos. ¿Y cuál es la explicación que... ¿Cuál es la explicación que surgió para esa cantidad de dinero en el cofre? Porque si el dinero ingresaba desde Argentina tenía que estar declarado, ¿no? A ver, chicos... Pero un ahorro que fue ingresando dinero en montos muy pequeños durante muchos años. A ver, todo entró por las vías lícitas que en esos años había en Uruguay. Acá nadie te controlaba nada, chicos. O sea, no seamos hipócritas. Pero no podés entrar dos millones de dólares sin analizar. No. O podés. Podés por las vías legales, a veces podés. ¿Y ustedes ingresaron esos seis millones por las vías legales? Totalmente. ¿Y tienen manera de comprobarlo, digamos, ante la justicia? Por supuesto, pero nosotros no tenemos que comprobar nada. Más allá de que tenemos... A ver, chicos, yo quise traer las pruebas con mi marido y no nos dejaban presentar las pruebas. Nos acusaban, pero no nos dejaban traer las pruebas. Tuvimos que ir a la Corte Suprema, acá en Uruguay, acá en Uruguay tuvimos que ir a la Corte Suprema para que nos dejen mostrar las pruebas, chicos. Nosotros tenemos todas las pruebas. ¿Y ahora cuál es...? Marcelo, vuelvo a repetir, Marcelo es empresario de toda la vida. Hace poquito tiempo está en el sindicato, en un sindicato que era así chiquitito y él lo fue haciendo grande. A ver, es muy simple. Si lo investigan, ¿se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, pero lo está investigando la justicia argentina y la justicia uruguaya, Paula, lo que decís es que las dos argentinas... La causa de la justicia argentina se está cayendo, se está demostrando. Si ustedes ven todo lo que pasó... Mirá, las personas que puso de interventores el juez Kreplak están con causas penales porque ellos sí robaron en el sindicato. Están con causas penales, están procesados. Ahora, ustedes en la justicia uruguaya han intentado una y otra vez llegar a acuerdos y han estado dispuestos, según la prensa, a pagar 5 millones de dólares para esos acuerdos. Según la prensa, no es así. No. ¿Cómo? ¿Qué han propuesto? No es así. ¿Qué han propuesto? Nosotros no vamos a... Nosotros no vamos... Nosotros no vamos a arreglar nada. ¿Sí? Nada. Bueno, el abogado Marcelo Domínguez propuso un acuerdo en nombre de ustedes. En mi nombre no. ¿Pero no es tu asesor legal? Sí, claro. Y es un excelente abogado, por cierto. Pero en mi nombre no. Te vuelvo a repetir, chicos, no queremos acordar nada. Nosotros queremos que se sepan bien cómo fueron las cosas. ¿Y cómo sigue esto ahora, entonces, Paola? Mirá, hay un comisario... Nosotros estamos presos porque hay un comisario que se llama Virgilio de los Santos, comisario mayor, que figura... Que acá les tengo la copia. Después, si quieres, se las mando. En la causa de Argentina, figura la mentira que dice... ¿Qué pasa? O sea, el juez Ernesto Kreplak no tenía nada para llamarnos a declaración indagatoria. Gracias al aporte del comisario mayor, Virgilio de los Santos, que hoy creo que se desempeña en 33, gracias a la mentira, porque es una mentira, y están las pruebas, están en la causa argentina, donde él dice que se bajaron de un avión que usualmente utilizábamos nosotros, se bajaron ciudadanos paraguayos que vinieron a nuestra casa. Y eso fue lo que utilizó Kreplak, a ver chicos, el 24 de diciembre, ¿sí? El día de Nochebuena, 24 de diciembre a la tarde, mandó una alerta roja y un pedido de detención para indagatoria. Nosotros todavía, en la causa de Argentina, no fuimos indagados. De todos modos, la causa en Uruguay es por lavado de activos si no se vincula a la causa argentina. Sí, tenés que tener, se vincula. Si vos lees la causa, ahí te vas a dar cuenta. Sí, se vincula y además... Perdón, Paula, pero finalmente, ¿qué es lo que quieren? Están acusados de lavado de activos por... Nosotros queremos que se sepa la verdad. No, pero digo, ¿quieren la extradición? Porque hasta que no termine la causa acá, tampoco, se pueden llegar a extraditarse. Mirá, nosotros, en Argentina, estamos, como te dije, se va a caer la causa, y ahí vamos a ver si nos atraditan o si se cae antes la causa, ¿no? Bueno, tú estás diciendo que se cae antes la causa, hay que ver qué pasa con la causa primero, pero también está la causa... Bueno, cuando se caiga la causa en Argentina, ¿qué va a pasar en Uruguay? Y bueno, pero Uruguay tiene otros cargos también. Si operé independientemente. son todos de Argentina. No, no, hay parte que... Uruguay, disculpame, Uruguay se basa en la causa, si vos leés el expediente, te vas a dar cuenta que la causa que se inventó en Uruguay es en base al expediente de CREPLAN. usted dice que se inventó, pero los fiscales uruguayos la acusan por lavado de antiguo, señora. Yo no digo, si leés la causa, ahí te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Es fácil, chicos, pasa, la causa la leímos, habla. Los fiscales uruguayos la acusan por lavado de antiguo. No puede comprobar de dónde sale ese dinero, tú decís, son hace muchos años empresarios. Entonces, no leíste la causa, porque ahí te vas a dar cuenta que cuando nosotros queremos meter la prueba para demostrar, cosa que, chicos, nosotros no tenemos que demostrar nada, pero más allá de eso, nosotros quisimos ingresar la prueba y no nos dejaron. De parte de la fiscalía nos acusaban, pero te acusamos, pero no traigas pruebas para demostrar tu inocencia. Eso es lo que decían, chicos, por favor, lean la causa, yo les mando toda la causa. Y si quieren, se las remarco donde la fiscalía dice que no quiere que traigamos pruebas, donde se dice, de parte de la fiscalía que no quiere que traigamos pruebas para demostrar todos nuestros ingresos. Paola, ustedes empezaron en realidad también a lo que decías hoy, ¿no? De cómo ingresar dinero o desde cuándo compraron también la chacra. ¿Esto fue antes de la inclusión financiera, por ejemplo? Porque mucho... Nosotros vinimos a Uruguay 2017. Le enviaste una carta a Luisa Calle Pou. Sí. A ver, chicos, nosotros somos una semillita en lo que es Punta del Este. No seamos hipócritas, por favor. Si quieren... A ver, si vamos a acusar de lavado de dinero... ¿Pero qué quiere decir eso? Acusamos de Punta del Este también, entonces. Perdón, a ver, si vamos a acusar a todas las personas que tienen dinero en cofres por de lavados de activos, vayamos a todos los cofres por de Punta del Este, abranlos, vayamos a los cofres por de Ciudad Vieja, de Montevideo, abranlos, empiecen con una listita, empiecen con una listita y empiecen. Bueno, vamos a ver, ¿este cofre de quién es? ¿Qué tiene? Bueno, lavado de activos. Eso es lo que hicieron con nosotros, chicos. Está la... A ver, está la causa. Si ustedes leen la causa, van a ver lo que les digo. Hay audires, chicos, hay audires, donde, por ejemplo, el día 4 de enero, el grupo de forajidos que entró a mi domicilio hizo un registro de la propiedad que no tenía orden de un juzgado. Ustedes saben que para hacer una incautación tiene que haber una orden, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, independientemente de eso, por eso, la causa, para que probar, Nico, ¿tú querías agregar algo? No, no, para cerrar, quería preguntarte por otro tema que fue el cuerpo encontrado justamente en el chaparral. ¿Qué información se tiene? Mira, la información, primero de todo, es muy raro, ¿sí? Yo creo, obviamente no tengo las pruebas para decir, para mí me tiraron un muerto, no tengo para saber quién pudo haber sido o quién no, yo tenía vigilancia policial acá, en mi casa, al lado mío, y no puede ser que aparezca una persona, un cuerpo. Mirá, lo loco de todo esto es que, porque tenía una cadenita que dice AF, Interpol, que yo creo que les fueron, de una forma que ahora obviamente eso después lo vamos a investigar, fueron al juzgado de Kreplak la persona que me está investigando, que obviamente después vamos a hacerlo en Argentina, ¿sabe lo que les preguntó Interpol? Si tenía mi árbol genealógico, porque como tenía la cadenita que decía AF, podría ser familiar mío, ¿sabe lo que les dijo el juez? Chicos, por favor, no vengan con eso, y encima los mandó, les dijo que vengan por las vías legales, no sé por qué habían, habrán ido, o sea, por las que estarán acostumbrados. Todavía no se pudo identificar quién era, la persona que apareció allí. No, no se pudo. Ni cuánto tiempo estaba allí, ¿hace cuánto tiempo? Supuestamente lo que yo escuché por los medios era que estaba como cuatro o cinco meses, seis meses, una cosa así. Bien, ¿y las cámaras no funcionan? No, ahora no. Bien, Paola Fije, muchísimas gracias. Les vuelvo, chicos, los que les pido, ustedes que son periodistas, investiguen, investiguen, a ver, ¿no les parece de interés periodístico saber por qué Virgilio de los Santos mintió en nuestra causa? ¿No les parece interesante de interés periodístico ver, ¿hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Bueno, ver por qué un grupo de policías de Interpol ingresaron a un domicilio, hicieron un registro e incautaron un montón de cosas sin orden. ¿No les parece de interés periodístico saber eso? Bien, bueno, evidentemente hay mucho que investigar. Paola, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, muy amables. Hasta luego. Bueno, Nico, todavía no probaste de aliviar.